claro salimos primero pablo salimos ahora el abu que vaya en el medio porque el abu es nuevo entonces para que no se pierde no lo vayan a bañar ni nada salí atrás el pablo mantenemos la distancia porque hay lag en los servidores porque como es nuevo acá y ahí voy yo atrás ojo austin que te pueden buggear salien salió en todo junto mira el bar este no se corre ni en pedo bueno salió bueno estamos de camino a cargar con destino a calais después de no sé cuántas horas de directo seguimos dándole destino calais cortito 220 kilómetros exactamente pero corto pero a dónde vamos a ir al lado hay que entrar ahí tenemos que entrar todos ahí lo bueno es coordinar todas las cargas exactamente nos llamaron a todos juntos con el fin de llevar unas cargas último momento a calais y al trabajo y no hay por qué decirle no no en este caso tenemos que laburar hay que juntar plata que no tengo nada en este caso estoy vacío dónde se está en te marca bus te marca dónde está no sé si puedo entrar acá si bien seguicionar mi carga eeeeh parís carays tubos 22 toneladas donde cargamos andrés al costado tuyo acá entre estos dos y y y y y y i y i i i i i Estoy más perdido entre todos ustedes Yo no entiendo nada con la reversa, bro Bueno, voy a tener que hacer la del 30 Aca, eh A enderezar un poquito más Ahí, yo cargo, Brice, y los espero ¿Vos entras al mismo lugar que yo, Pablo, o no? Sí, vamos al mismo lugar Ahí está cargando Una hora más o menos Pronto Voy a bajar los ejes porque Con 22 toneladas No es nada confiable Y Pablo todavía sigue Ahí los ahí vieron, ¿no? Maniabra y maniabra Miralo, miralo, miralo Miralo, miralo Pablo, querés que salga de acá, no sé Te juro, soy una verga, boludo Cargué yo, Pablo El presidente está entrando al juego Me voy a correr de acá, uh, porque A ver si le dejo un poco más despacio, capaz que Siempre entro mal, boludo Ahora sí, ahora tengo espacio, ahora sí Uh, yo pensé que ya What the fuck, ¿el VR? No sé, pero va a re lag Pensé que ya habías cargado, Pablo Esto va para rato No, nada que verlo Tengo que hacer largo el video, papá O no Agustín ¿Qué? Vos, que jugás con teclado O sea, entraste de una No, yo Cargaste antes que nosotros dos Y estás jugando recién al juego Este otro que tiene tremendo volante Todo Sí, mirá, mirá, mirá Sigue maniobrando ¿Cómo es esto? Ahí se le apaga el camión todavía Bueno, che Cargó Todo torcido y salió cargado No puedo creer Dale, agustín Andamos en el medio Qué lechito, el camión todo torcido El problema El avus Va con 4 toneladas Si mal no me equivoco Con el mago O con el teclado Te lo atraco O te atraco O con el volante Soy una madre ¿Por qué tanto farol Escuadro Que lo pusiste atrás? Yo no Porque quedaba El mismo color Que el remoto Que hice la prueba O sea, igual no quedan mal Pero Faltarían tipo Algo más redondito Bueno Vamos, no Es una trancadera En todos lados Y eso que no hay tantas personas jugando Y menos hasta ahora ¿Qué hora es? Bueno, son las 2 de la mañana Cuidado, André Sí, sí Estoy viendo Yo los veo bien Uy, uy Hay lag Ah, hay lag Tan mal Los servidores No se te va No se te vaya a dar Por descargar En el MP Porque está Está crasheando Los juegos Acomodate Entra al SP O mejor dicho Cancela la carga Hasta que no arde en eso No se Sí Porque yo probé En el SP También Y no puedo No puedo descargar Tuve cancelar la carga No, yo pude descargar En el SP Pero después De un buen rato Yo la del La del bitrem No la pude descargar La tuve de cancelar Yo la del bitrem Fue la que descargué Yo vengo moderando Tranquilo Además tengo el BR Acá adelante Que el BR Va en cuotas Sí Que hay un lag Mal Mal Yo me estoy dejándose Espacio del palo Por las dudas Sí, está bien Más o menos Son 100 metros Entre camión y camión Que recomiendan ¿No? Nosotros como somos Medio retardados Andamos todos juntos Y nos damos Tremendas piñas Después Pero hasta no pasa nada Sí Por acá hay una rotonda Ahora el BR Entro acá Sí, no sé No sé para qué Entro ahí Capaz se pensó Que podía desviarse Vale Voy a poner a 90 Vamos Dale Vamos arriba Vaya a 80 No, y lo trabas a 90 Con el control Crucero Con la C Con la C Acá tengo con la La derecha Ah, no la tenía la de 90 Esa, tragarla con la C Claro Lo podés trabajar A cualquier velocidad En realidad Vos lo trabajas O sea, lo vas controlando Despega el Mercedes Pablo Que está con 750 No Sí O sea, ya con la risa Lleva Lleva un motor de Viona No, pero Este lo armé Para andar tranqui Despega igual Anda Tiene tremendo torque Me di cuenta que Opa Me di cuenta, sí 180 kilómetros Viene uno de frente Ojo Sí, tranqui Otra vez a 90 Tranquilamente No más Yo vengo acelerando Yo vengo trabado a 90 Si usted quiere Le puedo pisar Pero yo vengo bien No, no tengo Que raro El remolque de Lago ¿Por qué hace así? Se va moviendo Para todos lados ¿Qué hace? Parecía el del Kaku Hoy En tu directo ¿De un lag? ¿De esa? Puede ser Es como que va con Un pequeño movimiento O sea, no No se tiende a levantar Pero va con movimiento Bueno Pasa atrás Entonces No, no, no Dale Pásate Ponelo Un 110 Pablo 110 120 Ahí A ver El Abus ¿Juega en automático o no? Sí Ni idea Sí Despega El Scania ese ¿Qué? Para mí es que es porque el AUUS viene muy liviano, por eso hace eso, tipo como que se mueve así. Puede ser también. ¿Eso cuánto pesa AUUS? Cuatro. ¿Por ahí? Sí, pesa cuatro toneladas más o menos, por eso veo vos, Pablo. Está muy liviano, entonces se mueve para los costados. Yo vengo con 22, nada más. Yo también, veo con lo mismo que vos, con los mismos tubos. Lo mismo y el mismo igual, exactamente. AUUS, vos seguís al Pablo nomás. Sí, sí. Que vamos a ir a descargar el mismo lugar. Y... Bueno, el AUUS no tiene el American, ¿no? No. No. Creo que no. Está todo de oferta vos, fíjate. Después. Por lo menos los DLC del EURO. Algún DLC que jugamos siempre. O sea, en realidad están todos recomendables, porque le juntás a Pablo y... O sea... Todos sirven. Todos sirven porque... Ves todo cosa distinta en todos los DLC. O sea, valen la pena todos. Pero... Fíjate, Escandinavia, fíjate. Escandinavia es fundamental. Parte por los dobles. Si no, nunca vas a poder usar los dobles. Y... Pablo... Eh... En un rato... ATS. Un par de horas. Un par de horas. Que arrancamos, tipo... No sé. Más o menos... Entre el margen de las 6 y las 7. Estoy seguro. Está. Arrancamos. A esa hora. O sea, mañana tiramos... O sea, tiramos solo ATS. Como quien dice. No? No. Voy a dar las curvas. Si. Mañana vamos a hacer ATS, no? Hacemos solo ATS. De repente. Tenemos... Ya... Ya tenemos que ver... Bueno. Algún viaje para hacer. Vemos que... Que encontramos. Vamos a ver que... Lo más seguro... Voy a viajar con un plasho. Pero... Si, obvio. Yo quiero un plasho cargado de madera. Olvidate. Oh... Si. O creo que hay carga tipo de fardo, viste? Ajá. Está bien que aguanta. Creo que existe la carga a veces también. Hay varias cargas. Están buenas las cargas de ahí. Hay que ver ahora lo último que pusieron. Porque yo sé que había... Vitren. Tritren. O sea, pero eran tipo... No es Vitren. En realidad es tipo un rodotren porque es con Dolly. O sea, el Vitren es el que engancha... Directo en la quinta rueda y bueno... El Dolly es el que viene. O sea, el rodotren ese que viene con Dolly. Pero... Vamos a ver que... Que podemos... Yo, por lo menos yo... Yo me había armado un playo. Ejes separados. Dos ejes. Pero ejes separados. Guarda acá y se pueden tirar bien. ¿Sabes cómo estaba vos? Sí, sí. Cuidado. Voy a pasar a este. Sí, Abus. Igual vos no te... No te fíes por los movimientos del Pablo, ¿viste? No, no, no. Vos tirate por vos porque... De repente el Pablo le sale mal la jugada y... La llevas vos. Te regalo. Nunca me sale mal la jugada. El estacionado, sí. No puedo atracar. Uh, qué lag. Sí, guarda acá. Mira cómo se traba acá vos. Va, hay un problema de... Va, hay un problema de FPS mal. A mí me mató los FPS. A mí también. Me los bajó mal. Vos sabés que yo no tengo ese problema, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me pega el... Es... En ese momento, ¿viste? Uy, Pablo. Se lagué al Pablo con toda, bro. ¿Porque se lagué? Sí. Está bien, igual entre hermanos no pasa nada. Dale, Pablo. Pará, 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 pará. ¿Qué te pasó? Me tranqué el... Me dio una pata al volante, bro. Ah, bueno. Va a quedar electrocutado un día. ¿Vas a entrar a Agustín? Lo va a ver. Agarró al volante y se había derrotado. Me pasa siempre el juego descalzo, boludo. No puedo jugar con championes, hijo de... O algo de eso. Ah, cómo me matan los FPS esta ciudad, boludo. Sí, porque o sea, está mal. Está mal. Está mal. O sea, está recién... Recién salió. No sé, yo mañana a las 12 estoy jugando, boludo, en la final. Va, así como queda, eh. No sé si tirarme porque no sé si está bugeado el tipo en la calle o es que se frenó, boludo. ¿Quién es el que va allá adelante? Un escala rojo con... Muy lindo. Con una linda carga. Hasta que llegó, güey. Bueno. Llegar, llegamos y llegamos con vida, eh. Eh... Hubo una tocadita entre hermanos, pero... Entre hermanos... No, es que... Para mí no me salió nada, ¿sabes? Como que da daño a eso. ¿Sabes lo que picó para atrás el Agustín? Sí, man. Pero fue algo de él por un tema que... Fue algo de él por un tema que... Ah, fue por el tema del lag. Pero a mí no... No me sucedió nada, por ejemplo. Yo voy a donde tengo que descargar, ¿no? Ni siquiera lo vi, te digo. Eh... Si querés sí, pues. Yo no voy a descargar, por ejemplo. Yo no voy a descargar porque sé que se va a bugear. Yo tampoco. Ah, bueno. Esto se ve por donde están ustedes. Bueno. No fue un viaje muy largo. Tampoco fue muy corto. Pero por lo menos dio para que el Agustín... Vaya agarrando sus... Sus... Sus mañas. ¿Qué es eso, Patito? La movida. Me choqué. What the fuck? ¿Contra qué me dijo? No. 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 me vas a acordar mucho a la empresa que Uruguaya está acá, los de Berro, los de Berro tienen uno así de ese color Bertolotti, o algo de eso se llama creo los de, si, Edgardo, Bertolotti o Bertoletti, algo así es Berteleti, no sé cómo coronga es, pero está seguro parece el Time Machine un bajoncito FPS, normal, está todo el mundo quejándose de lo mismo el Agustín se dio un palo solo así que, va a seguir, va a seguir apareciendo acá esto es un, la nueva fichita que voy presentando acá en el canal padecen que tú eras vidrios negros lejanía del agua, viste? si, mal qué mal que estaba bueno Brice, nos vamos por acá entonces en un par de horas, directo en el canal de Pablo bueno, los esperamos, que pasen bien